Un camión que intentó reversar en una calle empinada del sector del mercado público se quedó sin frenos, iniciando un recorrido sin el control del conductor. En el trayecto se llevó por delante un carro particular al que le ocasionó daños de consideración. En el hecho no hubo personas afectadas. Las autoridades llamaron la atención para que los propietarios de automotores diligencien la revisión técnico-mecánica para que los vehículos estén en óptimas condiciones. Al tiempo, la comunidad pidió presencia de autoridades de tránsito para que controlen la movilidad en las principales vías de acceso y salida.